Los carros, los racers disfrutamos Para eso trabajamos, pero hoy toca descanso Ya se juntó la bola y va pa' largo Sabemos con quién contamos, ya varios vienen llegando Traemos las pilas puestas pa' relajo Se miran botellas de las finas, una que otra se empinan Para empezar el día, al tiro se ve el compa Vito Lías Marco ya le pega un trago, chique se anda destrampado Que el compa Jasper nunca los deja abajo Y al tiro, con los doys, puro Grupo Delta Humildes y con la gente firmes La mano pa' servirles, también voy a decirles Falcales son derechos infalibles No se conforman con poco, sin hacer mucho alboroto Ni pa' hacer negocio se le prende el foco Su chamba, se las dejó a la vuelta Y una julio setenta, se sube a la cabeza Se empiezaron los chavalos tan que tientan Porque hoy nos amanecemos, aquí los doy son primero Un saludo y en Juliaca nos veremos Un saludo y en Juliaca nos veremos Un saludo y en Juliaca nos veremos Un saludo y en Juliaca nos veremos